lo que ando ando probando bueno es que yo creo que el set nuevo que ha salido es para la exótico que se llama despiadado para revivir esa arma no está nada mal el daño ando 900.000 pero a la cabeza tiene que hacer muchísimo más de daño 900.000 casi fijo casi, casi fijo los andas pegue un millon y tanto un millon doscientos mil pegue en esta si a la cabeza estoy haciendo un millon doscientos mil por bala de igual manera 4 millones cuando explota cuando hace la explosión ok me voy a venir a ti para que vayamos a sacar el reloj de kinder ok bien bien furia del cazador ok emisión enemiga captada bueno está divertido esto voy para para a revivir este rito de despiadado está muy divertido ya la voy a mostrar la voy a colgar ahí en el youtube y y y y y se requiere anulación manual y y y solicitud de apoyo y 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